¡Suscríbete al canal! Esta mañana a Beatriz Idiart y Silvia Sosa, presidenta y vicepresidenta de la Asociación Austétrica del Uruguay. Bienvenidas a las dos. Bienvenidas, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación y por recibirnos acá. Bueno, el tema partera, uno escucha la palabra y le resuena de toda la vida, ¿no? Hoy en día, ¿qué hace una partera? Bueno, ha cambiado mucho el rol de la partera en estos años. Y no solo es en relación a lo que es el embarazo, el parto, todo el nacimiento, el posparto también, ¿no? Que tenemos un rol muy importante ahí. Sino que abarca lo que es la salud sexual y reproductiva de la mujer. Esto quiere decir métodos anticonceptivos, prevención de cáncer, genito mamario, realización de exudados vaginales, consejería, educación. El rol es mucho más grande de... Quizá también el surgimiento de algunas figuras que no eran tan frecuentes como la doula hace que se pueda desdibujar, bueno, ¿hasta dónde llega cada una? ¿Cuál es el rol? Por ejemplo, de una doula, ¿hasta dónde llega una partera? ¿Hasta dónde va el ginecólogo, o usted, ¿cómo es esa diferenciación? En realidad, todas cosas muy diferentes y complementares. Exacto. La doula no hace nada en cuanto a lo que tenía que ver con lo asistencial. No examina, no escucha latidos. Es un rol más de acompañante, digamos, un apoyo más hacia la madre psicológico, de contención, de alivio del dolor con algunos métodos o cosas así. Y la partera y el ginecólogo sí son complementarios y más dedicados a lo que es la asistencia de la mujer. Si bien el rol de la partera en cuanto a acompañamiento y todo lo demás es súper importante, son cosas complementarias. De hecho, ustedes también pueden recetar ya desde hace un tiempo. Sí. Nos parece que es importante esto de que, si bien tenemos aristas parecidas en lo que es la formación y nuestro campo de acción, tenemos notorias diferencias también, ¿no? También en la formación, ¿no? Las parteras estamos centradas en todo lo que tiene que ver con la fisiología y los aspectos naturales de lo que son determinados procesos en la vida sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? A lo largo de todo el ciclo vital. Entonces, acompañamos todos esos aspectos desde un lugar o desde una mirada muy de lo fisiológico de esas situaciones, ¿no? Este, si bien en nuestra formación también tenemos aspectos que nos forman en todo lo que tiene que ver con complicaciones y patologías, estamos muy entrenadas en esto de ver, de observar a cada mujer en cada proceso de una manera muy individual y particular, ¿no? Y acompañar de esa manera también. En un país donde, bueno, surgen denuncias de violencia obstétrica, donde tenemos altos niveles de cesárea, ¿cómo se está trabajando? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo para ustedes? Bueno, en el mundo han habido muchos estudios que han demostrado que la presencia de parteras a nivel de los sistemas de salud, bien remuneradas, por un lado, porque eso hace que uno pueda desempeñar sus tareas en mejores condiciones. Y además, con la posibilidad de ejercer todo lo que son nuestras competencias, disminuye la frecuencia de determinadas cosas como las cesáreas, la realización de episiotomías, el uso de oxitocina de manera innecesaria. Y además, hace que las mujeres en general tengan mejores experiencias en lo que tiene que ver con su vivencia del embarazo y nacimiento. Entonces, fundamentalmente las parteras tenemos la posibilidad de disminuir un montón de intervenciones cuando estamos en esos lugares que directamente redundan en mejorar las condiciones de salud de las mujeres. Justamente eso que está diciendo es importantísimo porque va de la mano con lo que les iba a preguntar. En base a su formación y a su experiencia, ¿cómo ven que Uruguay tenga una tasa tan alta de realización de cirugías que en algunos casos puntuales supera el 50%? Porque ustedes al decir que su trabajo lo disminuye, hace pensar, bueno, acá hay algo que está haciendo ruido, ¿no? Sí, el índice de cesáreas en Uruguay en el 2021 alcanzó el 48%, en algunas instituciones el 70%, en otras ahora menos y eso nos lleva a ese promedio. Creo que está muy relacionado con la situación actual de las parteras en Uruguay hoy. Con los bajos salarios, recibimos un laudo, o tenemos un laudo muy por debajo de lo esperado, de lo merecido para el rol que ocupamos. También tenemos una tasa muy alta de desempleo, que llega al 14%, y esto va de la mano también con el multiempleo, ¿no? Muchas parteras para poder llegar a un sueldo digno necesitan trabajar en dos, tres lugares. Entonces eso hace que las recién egresadas también tengan menos posibilidades, ¿no? Y en qué podemos ayudar o colaborar. Sabemos que las parteras son un profesional, el costo efectivo muy bueno para el sistema de salud, ¿está? Podemos colaborar en bajar los costos, podemos colaborar en disminuir el índice de cesáreas, pero para eso es necesario que nos den el rol protagónico que tenemos que tener. En toma de decisiones, en desempeñar nuestra profesión plenamente. También es cierto que la realidad es bien dispar cuando miramos todo el Uruguay en su conjunto y separamos Montevideo del interior del país, y también cuando separamos lo público de lo privado, ¿no? Está, porque surge la pregunta, ¿no? ¿Hay parteras en todas las instituciones de salud, públicas, privadas? No, no hay. Pero debería, ¿no? Por ley. Por ley debería haber en todas las instituciones que tienen maternidad funcionando, ¿no? Donde hay una maternidad funcionando debería haber una partera interna de guardia. Hay algunas instituciones que más allá de que esa ley tiene 20 años de vigencia, nunca han incorporado parteras a su plantel de técnicos. Es de las cosas que hicimos una denuncia recientemente frente al Ministerio de Salud Pública por esa situación, porque entendemos que es una grave vulneración a la legislación que está vigente. Entonces, la realidad es bien distinta. Montevideo interior, capitales departamentales, interior rural. Hay muchos lugares de nuestro país, a veces estamos acostumbrados a ver la realidad como es acá en Montevideo. Claro. Hay muchos lugares en el interior del país donde lo único que llega es una partera. Donde capaz es la única persona cercana que puede hacer el seguimiento de una mujer embarazada, aportar la información, detectar complicaciones que puedan surgir durante el embarazo, hacer tratamientos oportunos de determinadas situaciones, ¿no? Entonces, somos primera línea en muchos lugares. A tal punto que hace poco tiempo se nos aprobó un Bademecum. Un Bademecum es una lista de medicamentos que las parteras podemos recetar, vivir en determinadas situaciones, ¿no? Porque los obstetras se ponían un poco a que ustedes... Fue muy discutido porque, en general, los únicos habilitados para recetar o prescribir medicación en nuestro país son los médicos y los odontólogos, ¿no? No había antecedentes de técnicos no médicos que pudieran prescribir. Incluso, en muchos países del mundo, las parteras no tienen esa habilitación. Así que, sentamos un precedente importante. Ahora, es una situación que se terminó aprobando justamente en base a esto. Hay lugares donde lo único que llega es una partera. Y contar con esta posibilidad de que una partera prescriba va en beneficio de las mujeres porque les permite acceder a un tratamiento cuando es necesario de una manera más rápida, sin que tengamos que perder tiempo en hacer una derivación, que venga el especialista, que le indique el medicamento, que capaz perdimos una semana, diez días. Igual me parece importante aclarar técnicas no médicas o técnicos no médicos, pero, a ver, una formación de cuatro años y medio con internado, ¿cómo es esa formación? Sí, en cuanto a la carga horaria curricular, tenemos 7.954 horas, que esto se asemeja a lo que es el doctorado en medicina. Prácticamente la misma carga horaria y el mismo internado, que es un año. Porque puede si no sonar... Traduce mucho la especificidad que tenemos en nuestra formación. Estamos hablando de que tenemos una duración de carrera equiparable en horas con quien hace la carrera en medicina, solo que la tenemos un poquito más compactada. Y específicamente en lo que es la obstetricia, ¿no? Claro. Y la salud sexual y reproductiva. Estamos 100% enfocados en eso. Desde que tiene la posibilidad de medicar, ¿se nota esa descompresión del sistema? Bueno, se nota más que nada a nivel de lo público, ¿está? Que las mujeres venían a la consulta de repente con partera y después tenían que buscar un ginecólogo que le hiciera la receta de lo que nosotros indicamos. Claro. O muchas veces el médico de puerta o alguien que le recetara eso. En eso sí, ¿está? Esa falta del profesional, como lo decíamos, donde hay una maternidad funcionando, ¿se debe a un tema económico? ¿Es que se subestima en cierta forma el rol de la partera? ¿Qué perciben ustedes? Creemos que es multifactorial. En Montevideo sucede fundamentalmente a nivel de los seguros de salud, no de los prestadores vinculados al Sistema Nacional Integrado de Salud, porque ahí, como hay un tema de prestaciones asistenciales de por medio, se pueden ejercer otras presiones en esto de lo que las mutualistas deben cumplir para. Entonces, fundamentalmente está sucediendo a nivel de los seguros de salud. Independientemente de que sea un seguro de salud, eso no los exime de cumplir con una ley que está vigente. ¿Por qué es importante que las parteras podamos estar en esos lugares? Fundamentalmente tiene que ver con poder realizar un buen acompañamiento de las mujeres, fundamentalmente, durante el proceso del parto. Ya tenemos que cerrar, pero el otro día conversé con una mujer, que, bueno, su hijo es de la edad del mío, y no sé por qué nos pusimos a hablar de los partos, y me dijo, en mi caso, la partera fue fundamental. Me dijo, estaba ella y yo estaba segura. Me dice, pero también iba y venía con todas las demás que estábamos para tener. O sea, entonces ella, no te vayas, no tengo que atender a otra. Pero venía y para mí era la luz. Una pasita. En ese momento, respondiendo un poquito a eso, porque nos van quedando algunas cositas que preguntaste descolgadas, hay algunos estudios que indican que los mejores resultados se obtienen cuando cada mujer en trabajo de parto tiene una partera a disposición. Eso es algo que se estila, por ejemplo, en el Reino Unido, donde tiene una lista de parteras, y cada vez que ingresa una mujer en trabajo de parto, convocan a una profesional en partería para seguir todo ese proceso y hacer una dedicación 100% con cada embarazada. Preguntaste una cosita que me parece que es importante. Esto de que las parteras podamos prescribir, de las cosas que se vieron, es que fundamentalmente ha sido una acción que ayuda a disminuir los partos prematuros, en primera instancia, porque podemos medicar de entrada y frenar un poquito esa situación. Y también ha ayudado a disminuir las cifras de transmisión vertical de enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis congénita. Entonces, sí son cosas que se han ido notando desde que empezamos a prescribir y son importantes. Muchas gracias. Yo sé que... Cortito, un segundito. Que todas las mujeres, después de escuchar esta nota, que quieran, se acerquen a su prestador de salud, pregunten si hay parteras y qué rol cumple la partera. Porque si no, también se están vulnerando sus derechos. Claro. Porque hay derecho a ser atendido por una partera. Y vean, Vero, contaros.